Las tasas de interés de créditos hipotecarios se mantienen todavía estables, sin reflejar el alza en las tasas de referencia por parte de bancos centrales, aseguró el director de análisis y estrategia del Banco B por más, BX, Rodrigo Heredia. A pesar de que el Banco de México, Bansico, podría elevar su tasa de referencia este jueves, confío en que hacia adelante no habrá un impacto sustancial, porque los analistas estiman que el próximo año las tasas de interés de referencia comiencen a bajar. Cualquier estimado apunta a que las tasas van a comenzar a bajar, algunos piensan que en la primera mitad del año que viene, otros para la segunda mitad, pero cuando ya hay plazos más largos de dos o tres años la mayoría de las analistas espera una baja en las tasas de interés. Eso tiene que ver con las estructuras que tienen los bancos para cubrir una tasa de crédito hipotecario, detalló, comentó que hasta ahora la cartera de créditos hipotecarios muestra una desaceleración, pues crece a niveles de 5,0%, cuando venía con incrementos de 15 o 20%. Durante el foro, expectativas de la industria inmobiliaria frente al proceso electoral 2018, estimó que el próximo año la dinámica se mantendrá estable o un poco mejor, pero sin que llegue a los niveles de años previos. A nivel estructura de lo que tiene que ver con el PIB de la construcción, si se espera que el año que viene sea un mejor año, aunque con todo el tema de la guerra comercial estará muy ponderado en función de costos de la construcción, particularmente del aluminio y el acero, afirmó, comentó. Que con independencia de quien gane las elecciones presidenciales, la perspectiva, es buena, porque hay un rezago de 9 millones de viviendas en el país, además que cada año se forman más de 600.000 nuevos hogares, te puede interesar, Fobis te libera 3,800 créditos hipotecarios de vivienda en Oaxacay con información de Notimex. LLH